Y seguimos, que solo quisisteis, estamos en el consultorio de David Guapo. David, tienes a Josema al teléfono. Josema, no, pero tranquila, si paga él, por eso, tranquila. Josema, ¿cómo estás? ¿Sigues ahí? Sí, sí, un poco nervioso. ¿Ha visto algo interesante en la publicidad o estabas ahí enredado? Bueno, Josema, vamos a recordar a los oyentes cuál era tu problema. Tu problema es que... Que mi novia tiene mucho pelo, entonces al hacerlo hace daño y es un poco incómodo. Muy bien, pues te vamos a ayudar, te vamos a ayudar con esta canción que te hemos prometido antes de la publicidad. Así que vamos con ella, me pasa la guitarra, aguantalo. ¿Pero te has plantado que a lo mejor a ella también le hacen daño los tuyos? Sí, pero como no sé qué es ahí, nada. Patri, tienes una voz muy bonita, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Que tienes una voz muy bonita, Patri. Ah, las piernas más. Gracias. Es que no hay pelo, ¿no? Es que claro, te has fijado porque no hay pelo en ningún sitio. Venga, David, dale. Vamos a hacer esta canción. Ah, espérate, Patri. Oye, ¿yo qué hago mientras tú cantas y tocas? Está todo controlado. ¿Qué tal se te da el cazú? Vamos a intentarlo. A ver, pruébalo. ¿Tengo que seguir el ritmo? Tú, dándole. No quiero parecer ni pesado ni testarudo, pero tengo que hablarte de un tema demasiado peliagudo. Siento que con el tiempo la cosa no mengua y te lo tengo que decir sin pelos en la lengua. Dale, un solo de cazú. Utiliza el pila y dice que era un sirkepil. Te lo digo cantando que queda más sutil. No te pases la cuchilla, no seas fija. Que ya sabes que después queda como una lija. Solo de cazú otra vez. Prefiero perderme en el triángulo de las bermudas Antes que adentrarme en esa selva que son tus ingles peludas Antes tus caricias eran bonitas y tiernas Ahora son involuntarias con el bello de tus piernas No te lo digo yo solo Te lo dice todo el equipo de selo Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelo Con un poquito no está mal Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelo Es una anchoilla, vamos Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelo ¡Alegría con pelo! Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelo ¡Muy mucho mejor! ¡Cómo lo gusta, Miki! ¡Cómo me gusta a mí! Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelo Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelo Vamos al público que está emocionado Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelo ¡En pie que se gane de casa! Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelo ¡Llamamos! Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelo ¡Llamamos! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! José Amado, nuestra programa musical ¿Qué te ha parecido? ¡Mejor, mucho, mejor! ¡Muy bien! Gracias, gracias a mí, a ti, a Patricia y a todos mis colegas de aquí a vos ¿Le ha gustado? ¡Venga, vamos! ¿Se ha ido corriendo a depilar tu chica? Sí, bueno ¡Fantástico! Otra consulta resuelta ¿Qué dices? Que también se ha ido a llorar que estaba cabreando conmigo ¿Se ha cabreado? ¿Qué quería? ¿Un corazón? No lo entiendo ¿Cómo ha podido ser? Por una tontería de estas Pues enviad otra consulta para que lo arreglemos Recordad que podéis seguir enviando vuestras preguntas a preguntalaguapo.globomedia.es Y acordaros de poner vuestro teléfono para que podamos hablar con vosotros como José Y aquí os dejamos con un solo de cazú de Patricia para despedir Muchas gracias, David Guapo Un fuerte aplauso hasta mañana ¡Gracias!